Hola, mi nombre es José Alba, especialista de los productos ASA. El día de hoy compartiremos valiosa información acerca de todos nuestros productos. ¿Qué hacer si queremos limpiar una superficie de acero oxidada? Para esta aplicación te recomiendo la lija de fierro marca ASA. Si la superficie tiene una corrosión muy profunda, trabajaremos el grano 40. El grano 40 es un grano de alta remoción. Si la superficie tiene el óxido de capa muy delgada, entonces trabajaremos el grano 60 u 80. Así lograremos los resultados esperados. Antes de empezar a trabajar, debemos colocarnos todos nuestros equipos de protección personal. En este caso, como el óxido es muy superficial, vamos a trabajar con la lija de fierro grano 60. Así que ya saben, cuando se trata de remover óxido, su mejor opción, Telesmeril marca ASA. Pídanla en la ferretería o home center más cercano.